En el marco del primer Congreso Internacional sobre Amenazas Globales y su Impacto Regional, el secretario general adjunto de la Organización de Estados Americanos, OEA, Néstor Méndez, afirmó que los ciberataques ganan terreno en el continente y que se han convertido en una de las tres principales amenazas a la seguridad en América, junto con el narcotráfico y el crimen organizado. Según NORS, una página especializada en el registro de ciberataques, Estados Unidos es el país que más recibe y origina este tipo de ofensivas, seguido por China y Emiratos Árabes Unidos. Méndez aseguró que los riesgos de sufrir ciberataques aumentan a medida que los países de la región se incorporan a la revolución digital, y confirmó que Latinoamérica está menos preparada que Estados Unidos y Canadá para afrontar estos delitos informáticos. En un informe presentado en marzo de 2016 y al que hizo referencia Méndez, la OEA y el Banco Interamericano de Desarrollo alertan que solo seis países en Latinoamérica tienen estrategias de ciberseguridad, lo que hace que la región sea altamente vulnerable a ciberataques potencialmente devastadores. Los países que se han hecho los deberes en materia de ciberseguridad son Brasil, Colombia, Jamaica, Panamá, Trinidad y Tobago y Uruguay. El primer Congreso Internacional sobre Amenazas Globales y su Impacto Regional está organizado por la Sociedad de Estudios Internacionales y fue inaugurado en Panamá por la vicepresidenta y canciller de ese país, Isabel de San Maló.